espacios para que los niños puedan desarrollarse también y puedan conocer inclusive otras formas de pensar, otra cultura y tenemos aquí entonces que en este país, en México, tenemos tres centros de participación en toda la república, tres centros. Entonces, ¿son suficientes estos espacios de participación? No, porque ni siquiera tenemos, aunque a usted no le parezca importante, ni siquiera tenemos la difusión, ni siquiera tenemos esa política de comunicarle a los padres de familia, porque también nos mencionabas otro aspecto muy importante que es la cultura, por si no lo sabía compañero, la cultura mexicana es una de las que más se preocupa por sus hijos, es una de las que más se preocupa por sus jóvenes, entonces si usted me dice que a los padres no les interesa que los hijos participen, están en un grave error. Lo que pasa es que como no existen estos espacios suficientes a dónde llevar a estos niños, entonces los padres no pueden llevarlos, pero la cultura aquí es de participación y es de inclusión para todos. Muchas gracias, Teresa. Mario Alfredo, cuando estés listo, puedes comenzar tu última intervención. Ok. Primero que nada, me gustaría hacerte la pregunta de que, en base a qué, te afirmas con tanta seguridad que la cultura mexicana es la que más se interesa por los niños. ¿Cómo cuantificamos cuando una cultura se interesa por los niños? ¿Cómo lo cuantificaste tú en este caso? También mencionaste lo del Internet. Es cierto que muchas personas no tienen acceso al Internet, pero el Internet, como lo hemos mencionado a lo largo del debate, no es el único medio por el cual los niños pueden participar. Hay infinidad de medios o herramientas por las que los niños pueden tener acceso a esta clase de espacios. Si bien el Internet es una facilidad que la época nos brinda para que la participación sea más sencilla, desde antes, desde mucho antes, los espacios han existido y ahora con… y en la actualidad existen aún muchos más. Mencionaste también que solo existen tres centros de participación. Hay muchas instituciones privadas que ya veo que no consideraste, que también realizan esta clase de convocatorias para que los niños puedan expresarse, para que los niños y jóvenes puedan expresarse. No solo hay tres instituciones en el país que se encarguen de generar esta clase de espacios, ni es solo tampoco responsabilidad del gobierno. Hay muchas instituciones privadas que ven en la participación infantil y juvenil una oportunidad para desarrollarnos. Y estas instituciones privadas también brindan oportunidades y espacios para que los niños puedan participar. El Internet sí, es una herramienta que nos facilita y nos acerca más o nos permite tener acceso más fácilmente a esta clase de espacios, pero no es la única, tú lo mencionaste en tu primera participación. Los espacios no solo son concursos, no solo es el Internet, hay muchas formas más de participar. También sabrán y sabrás tú también, usted también debatiente, que en la reciente reforma educativa, lo que se busca es implementar en la mayoría o en la totalidad de las escuelas, una modernización para que todas y cada una de las escuelas en el país puedan tener acceso a Internet. Y tener acceso a Internet garantizaría también la facilidad o facilitaría en gran medida que los niños puedan tener acceso a esta clase de espacios. Claro que es un proceso que lleva tiempo y que es una reforma a largo plazo. Sin embargo, se están tomando medidas para que cada uno de los niños y jóvenes del país puedan dar su opinión sobre los temas que afligen a la sociedad. Si bien hay muchos aspectos en esta clase de concursos y de convocatorias que se pueden mejorar, hoy por hoy los espacios son mucho mayores a los que existían hace apenas unos años. Entonces, si esto para usted debatiente no representa un verdadero avance y si para usted esto no tenga la importancia que se le debe dar, me parece un error, porque es un hecho, es una realidad que hoy por hoy existen más espacios para los niños y jóvenes de los que existían hace apenas 15 o 20 años. También, por último, quisiera recalcar lo que ya mencionaba. Lo ideal sería que los espacios tuvieran mayor concurrencia y que no la tengan, no es responsabilidad de los espacios, sino, como ya lo mencionaste, es cuestión de política que es deficiente en el país. Gracias y es cuanto. Muchas gracias, Mario. Teresa, te doy la palabra para tu última intervención. Adelante. Gracias. Bueno, compañero, ¿de qué forma quiere que se le muestre que los mexicanos son capaces de hacer muchas cosas? De que los mexicanos son capaces de llegar muy lejos y que cuando un mexicano establece las metas es porque realmente las va a cumplir. Me imagino que es por eso que usted está aquí. Entonces, me pido usted cuantificar cómo es que realmente los padres apoyan a sus hijos. Pues déjeme decirle que de los millones de niños que existen en este país, por lo menos el 98% está apoyado por sus padres en algún momento de su… Más bien, en todo el momento de su desarrollo, tenemos que el 2% de menores que no están apoyados por sus padres porque desafortunadamente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Estos niños desafortunadamente son huérfanos. Pero bueno, ya retomando en la postura, tenemos que en este país no son suficientes los espacios de participación para los niños y jóvenes porque si vemos realmente los espacios deben de también cubrir requerimientos específicos. Si nosotros tomamos en cuenta que queremos que un niño con discapacidad participe en ciertas actividades, nosotros tenemos que establecer diferentes lineamientos para que este lugar donde el niño va a desarrollar estas actividades tenga ciertas características que le permitan simplemente desde el inicio tener el acceso a este lugar. Entonces, pues nosotros vemos que todavía no hay espacios que brinden estas facilidades, todavía no hay espacios, inclusive también si tomamos en cuenta que en este país existen no solo niños mexicanos, sino también niños migrantes. No existe ningún espacio para que se apoye la participación de niños migrantes, tomando en cuenta que estos niños, independientemente si son mexicanos o no, también tienen derechos y también tienen derecho a desarrollarse plenamente, a desarrollarse íntegramente, estos niños también tienen dignidad y en este país no existe ningún espacio para que los niños migrantes puedan desarrollarse y para que puedan participar en alguno de los aspectos. Tenemos que los espacios de participación política son meramente mínimos, encontramos que las instituciones solamente acuden a lo que son dos o tres puntos por estado y tomando en cuenta que en cada estado de la república hay millones de personas, tomando en cuenta que entonces si nosotros no tenemos los espacios suficientes para que los niños y los jóvenes participen en este país, entonces de qué manera van a poder llegar estos mexicanos que ya tienen plenas capacidades y que pueden llegar muy lejos, cómo vamos a apoyar a que se desarrollen de la manera más pertinente. Cómo vamos a apoyar a estos niños si no existen espacios donde podamos albergarlos y donde podamos brindarles educación, brindarles inclusive salud, brindarles información sobre diversos temas, cómo podemos apoyar a estos niños si no tenemos los espacios para ni siquiera convocarlos, porque nosotros al exhibir una convocatoria también necesitamos un espacio. También inclusive para que se puedan hacer estas convocatorias, muchas veces se invita a los jóvenes a que participen, y pues si usted nos está diciendo que no existen ni siquiera las convocatorias, es porque tampoco existen los espacios para que se participen. Tomando en cuenta otro aspecto, también tenemos que ver que se debe erradicar el hecho de que todavía exista esta falta de atención por parte de las instituciones y por parte no sólo de las leyes, de que estos espacios no existan, ya que es de suma importancia para los niños y para su desarrollo. Muchas gracias Teresa, muchas gracias Mario, un fuerte aplauso para los dos. Pues con esto queda concluido el cuarto y último debate, creo que cerramos con broche de oro estas grandes participaciones de todos. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, muchas gracias a los concursantes, al jurado, al moderador y a la organización por este espacio. Les doy la palabra a Marco. Gracias Daniel, bueno, muchas gracias a todos, la verdad es que... Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional Electoral, el Senado de la República, la Fundación Freddy Snowman, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la etapa eliminatoria del concurso juvenil de deliberación pública 2017. Como ya saben, este concurso constituye la etapa local del concurso juvenil de debate político, que a nivel nacional organiza el Instituto Mexicano de la Juventud. Este certamen es heredero de las nueve misiones anteriores del concurso de debate político juvenil, un concurso que ha sido origen de jóvenes polemistas, que ahora forman parte de la vida política del país de manera activada, que se suman como jurado o en la organización, y es un gusto estar en esta emisión que hoy cumple 10 años. En este recinto vamos a celebrar el certamen de debate de la categoría C de 20 a 24 años, y un servidor, Alfonso González Ellis, acompañado de María y José González Bautista, vamos a tener el honor de moderar los debates de esta categoría. Vamos a presentar a nuestro jurado. Esta tarde nos complace con su presencia la licenciada Marisonia Vázquez Mata, quien tiene licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Constitucional, especialidad en Derecho Electoral, maestrita en Derecho por la UNAM, institución que le otorgó el reconocimiento universitario al mérito estudiantil, la medalla Gavino Barreda, actualmente es doctorada en Derecho. Es autora de los ensayos Ampliación de la Hipótesis de Procedencia y de Legitimitación para Interponer Controversias Constitucionales, Apuntos para el Fortalecimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales en el contexto de la Reforma Constitucional de 2014, publicados por la revista Justicia Electoral y de la obra Breves Reflexiones sobre el papel de las tribunales en la dinámica entre moral y derecho electoral, del proyecto Hermenáutica Jurídica ante Conacyt. En 1999 ingresó al YEDF desempeñándose como secretaria técnica jurídica, secretaria de Consejo Distrital, directora jurídica, subdirectora de normatividad, coordinadora distrital, presidenta de Consejo Distrital y en el hoy ISD, es titular de órgano desconcentrado y miembro de certificado del ESPEN, ha sido jurado desde el otro concurso de debate juvenil. Le damos un aplauso, por favor. También damos la bienvenida a Jonathan Juárez Melgoza, él es maestro y candidato a doctor en filosofía por la UNAM, donde también tiene estudios en psicología. Ha realizado labores de asesoría en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, en temas de innovación educativa, así como en instituciones de los subsistemas de educación media superior y superior. Es participante en proyectos de investigación en temas de cultura contemporánea, filosofía política, ciencias de la religión, literatura y estudios sociales sobre la ciencia. En 2010 participó como jurado en el concurso de debate juvenil en la Cámara de Diputados. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Estudios Superiores, en el Campus Aragón, en las licenciaturas de Sociología, Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Le damos un aplauso, por favor. Gracias. Emilio Hidalgo Malaber estudió la carrera de Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac. Tiene una especialidad en Administración Pública por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC. Se ha desempeñado como subdirector de Atención a la Juventud y jefe de la Oficina de la Presidencia del Ayuntamiento de Cozumel, subdirector de Acciones Sociales en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Vinculación y Organizaciones Civiles del Instituto Mexicano de la Juventud. Ha sido acreedor del Premio Estatal de la Juventud 2012 y 2015 en el Estado de Quintana Roo, en la categoría de aportación a la cultura política y a la democracia. Es siete veces campeón del concurso juvenil de debate político en el Estado de Quintana Roo. Le damos un aplauso, por favor. Gracias. Me toca presentar a Carlos Emanuel Durán Marmolejo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Instituto Nacional Electoral, en la Junta Distrital Ejecutiva Nº 5, en Teotihuacán de Arista. En esta institución electoral también ha ocupado los cargos del Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis. Asimismo, ha sido jurado desde el año 2012 hasta la fecha en este concurso y en los concursos realizados en el Estado de Hidalgo y Estado de México. Fue ganador de primer lugar en la cuarta edición de este concurso y becario de la Fundación Fredich Nauman. Un aplauso. Y por último nos acompaña también Marco Aurelio Altamirano Juárez, quien en 1993 fue candidato a recibir el Premio Nacional de la Juventud, primer lugar en el Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político y tercer lugar en el concurso de análisis internacional. En 1999, primer lugar en el concurso internacional de ensayo, La Juventud contra el Hambre, profesor de oratoria, de Comunicación y Relaciones Humanas y de Estructura y Dominio del Discurso. Presidente del jurado en el concurso de declamación individual, oratoria y poesía coral en el sector 36. Miembro del jurado en diversos concursos o muestras de oratoria, así como en el concurso de debate político organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal en sus ediciones 2008 a 2012. En 2010, fungió como presidente del jurado calificador de la categoría A en la etapa nacional del concurso de debate político. Asimismo, ha sido orador y maestro de ceremonias en diversos eventos cívicos y conmemorativos. Articulista en diversas revistas y columnista invitado en programas de radio. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestros compañeros Marianadia Argelia Galindo, Silverio Mayoral Lechuga, Roberto Martínez Jardines, Marcela Piñón Calderón, Olivia Rodríguez Domínguez y Fabiola Tanairi López Hernández, quienes nos apoyan en la organización de este evento. Bueno, sintetizando la mecánica del concurso, este es un formato de debate parlamentario cuya mecánica es que uno de los concursantes estará a favor de un tema y el otro en contra. Iniciará el debate quien esté a favor y posteriormente quien esté en contra. Ahora, tendremos tres rondas de participación, en la primera ronda habrá cinco minutos y en las rondas subsecuentes serán de tres minutos cada una. Tendremos un semáforo que lo tenemos aquí enfrente, la luz verde indica el inicio de la participación de cada uno de nuestros panelistas, el semáforo amarillo indicará cuando les haga falta un minuto para concluir su participación y el semáforo en rojo nos indicará el final de su tiempo. En cualquier momento que llegaran a pasarse del tiempo, el jurado podrá tomarlo en cuenta o en su caso, nosotros como moderadores, podríamos interrumpir ya la participación en caso de excederse del tiempo. El paso que realizaremos es pasar lista a los participantes. Vamos a introducir los números de cada uno de los participantes en esta pecera. Les vamos a pedir por favor que en cuanto mencionemos su nombre, nos hagan una sella, nos levanten la mano. Vamos a introducir los folios de las personas que están presentes y posteriormente en la siguiente pecera vamos a introducir las participaciones, si están a favor o en contra. Iniciamos con el pase de lista. Leonardo Zúñiga Ayala, folio 176. Eduardo Manuel Calderón Bautista, folio 590. Folio 1382, Octavio de Jesús Guillermo Sánchez. Folio 1624, Yael Randi de Rosas Mota. Folio 2060, Gustavo Vargas Lugo. Folio 2417, Isaac Roberto Martínez Barraza. Folio 2462, Irving Alejandro Verona Montes. Gracias. Y finalmente, folio 2544, Joseph Misael Hernández Forlón. Antes de iniciar, nos habían pedido un breve espacio para protección civil. ¿Lo omitimos? Y continuamos con nuestro evento. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a sacar los folios de los primeros participantes. El primer folio corresponde, es 2417, corresponde a Isaac Roberto Martínez Barraza. El segundo folio, 2544, Joseph Misael Hernández Forlón. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, Isaac. Hola. Aquí tenemos los seis obras. Aquí le tengo que escoger. El tema a debatir es el número cinco. México debería renegociar el tratado de libre comercio con América del Norte. Lo repito. México debería renegociar el tratado de libre comercio con América del Norte. Y se toca la posición. Aquí, a favor. Ok, entonces, Isaac Roberto Martínez Barraza, a favor. Joseph Misael Hernández Forlón. Forlón, perdón. En contra. Damos un minutito para que tomen posiciones. Gracias. 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 Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio, un espacio importante no solamente para el debate y la confrontación de ideas, sino también un espacio para la construcción de la democracia, para llegar a consensos y a nuevas propuestas o incluso nuevos disensos. El tema es muy claro. México debería renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y sin dudarlo dos veces estoy a favor. México sí debería de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Sin embargo, tenemos que partir de un análisis y de un diagnóstico crítico desde la interdisciplinariedad de nuestra realidad actual y de la realidad geopolítica internacional. Y tenemos que entender que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor en 1994. Lleva más de dos décadas este tratado vigente y este tratado ha generado diferentes fenómenos, fenómenos económicos, fenómenos jurídicos, fenómenos que frente a los cuales muchos han quedado retrasados conforme a los avances tecnológicos. México, al día de hoy, desafortunadamente, el 52 por ciento de la gasolina que se consume es importada de Estados Unidos. También México importa 11 millones de toneladas anuales de maíz. El 45 por ciento del consumo total de alimentos de México proviene de granjas de Estados Unidos. Y México, en los últimos años, ha firmado diversos tratados internacionales. Sin embargo, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha generado una condición en la que México se ha subordinado y ha perdido su soberanía alimentaria frente a Estados Unidos, al día de hoy, México no tiene las condiciones políticas para cerrar y salirse de ese tratado. México, al día de hoy, lo que tiene que hacer es, frente a las condiciones de subordinación económica y frente a la falta de soberanía alimentaria que tiene con Estados Unidos, es urgente que México renegocie el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México lo debe de renegociar, no solamente porque hay un encadenamiento comercial y un encadenamiento económico entre Estados Unidos y México, sino que también renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte puede potencializar otro tipo de avances, por ejemplo, que se incluya un capítulo de derechos humanos, como México, si lo tiene en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá permitiría fortalecer los mecanismos de resolución de controversias y también permitiría poder avanzar y adoptar nuevas tecnologías de la información, nuevas tecnologías de uso de base de datos, nuevas tecnologías de transporte de las personas, de las mercancías y de los bienes que podrían beneficiar a ambas economías. Y como tercer argumento de por qué a México le resulta necesario y debería de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es porque este tratado es cierto que ha generado condiciones desiguales para el caso mexicano, pero con una renegociación y con un uso diplomático del diálogo internacional, haciendo uso de aliados estratégicos de América Latina y de otros países, México podría lograr a través de esta renegociación que ese tipo de desventajas contra México que tiene con Canadá o con Estados Unidos pudieran ser disminuidas. Es por ello, compañeras y compañeros, que México necesita y es fundamental que renegocie el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias Isaac. Tu primera intervención, Joseph, por favor. Ya hace poco más de 23 años, el primero de enero de 1994, un grupo de personas, un grupo de indígenas, se levantan armas justamente por estar en condiciones desiguales y por no ser considerados por un tratado que plantea una apertura comercial y plantea un crecimiento para México. El día de hoy, miles y cientos de jóvenes, de mujeres, de campesinos, de obreros, de estudiantes y de trabajadores, salen a las calles por esa misma razón, por la firma, por la renegociación de un tratado desigual, que lo único que ha hecho es estancar a nuestro país en este nuevo modelo de acumulación de capital, que es este modelo neoliberal, este modelo que marca una apertura comercial, que lo único que hizo a partir del 94 fue romper con la industria mexicana, fue romper con miles de empleos que tenían los mexicanos en su propia industria, metiendo empresas extranjeras y transnacionales con su capital para explotar más la mano de obra barata que era la mano de obra mexicana, desvalorando su trabajo. Y es en este momento que se vuelve a renegociar en condiciones desfavorables, este mismo tratado. Pero, ¿por qué no volteamos a ver los tratados que tenemos en el sur? Los tratados que tenemos con Argentina, con Brasil, con el Mercosur, los tratados que ya se generaron también con Asia-Pacífico, esos tratados que le prometen a México una condición más igual, una condición de crecimiento, de trabajo. Si bien es cierto que este tratado neoliberal o mínimo evaluador ha hecho que nuestro país entre en déficit, también le ha generado empleos, que es poco de lo que tiene a favor. Pero esos empleos mal pagados, una vez que se puedan perder, ya que Trump ha anunciado que las industrias estadounidenses regresen a su país para poder producir más internamente en Estados Unidos, pues de todos modos se perderán los empleos. Y tenemos que ver la manera en la cual tenemos que acolchonar este déficit de empleo. Y es por eso que invertir realmente nuestro tiempo, nuestra diplomacia, nuestro capital político en el sur, con los tratados con Argentina y con Brasil, de los cuales ya se han hecho válidos tratados comerciales en cuestión de alimentaria, muchos de los granos ya no son de Estados Unidos, muchos de los granos de maíz que se consumen en nuestro país, ya son de Argentina y de Brasil. Y esto debemos fortalecerlo aún más. No cabe duda que el Tratado Libre de Comercio, pero parte de eso también fue el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, el desmantelamiento de los sindicatos y de la lucha por los derechos laborales. Debemos redignificar esta lucha. Se gastan anualmente en nuestro país 72 mil millones de pesos en ayudas y en programas para combatir el hambre y la pobreza. Pero ¿por qué no usar este dinero? Para generar una industria interna, para generar empresas mexicanas, para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué no usar estos 72 mil pesos, corrigo, 72 mil millones de pesos, para generar industria en nuestro país? Tenemos mucho capital humano para generar esta industria. Ya tenemos miles de empresas mexicanas, que son pequeñas, pero que les falta para capital, y que han generado empleos en nuestros países. Ahí tenemos los comerciales de los famosos Pepe y Toño, que han generado muchos de los empleos en nuestro país. Porque... ...